Este resumen es presentado por la chela botanera, el mejor lugar para jartar mariscos sin parar y así como que no queriendo reempujarse unos litros de trago. La chela botanera en Avenida México. Ven a almorzar, comer, cenar o las tres cosas diantre. La chela botanera. ¡Sorpresivo en América! ¡Soy su amigo Alcien! ¡Espermancho! ¡Que este es el resumen de la semana! ¡Lunes! A pesar de que lo acusan de ser el peor de los peores. A pesar de que no se mojan los pies cuando se inunda su tierra. A pesar de que se nos enterca en temas pendejos como el viejito anciano que ya es nuestro paisano talatoán y cacique mesía. Y presidente André Manuel López Obrador sigue manteniendo sus buenas calificaciones en la escuela de la opinión pública. Esto tras revelarse encuestas en las que solo unos tercios de la población cree que está shoto. Mientras el resto del país le mata un pavo. ¡Ve lo tú, papi! ¡Martí! Trastornado todo idiota se lanza a una escuela primaria en Estados Unidos y arma tremenda matazón antes que la policía lo bañara de balas al igueputa. ¡Su perra suerte! Ya van más tiroteos en Estados Unidos que días del año. ¡Maldecidos locos! Además, revelan audios del dirigente del PRI, Alito Moreno, pidiendo que a los periodistas los maten de hambre. ¡Ay, Dios, mi padre! ¡Salvaje! ¡Seguir con lo suyo! ¡Jueves! En vista de lo ocurrido en la primaria de Texas, la más brillante solución hasta ahora hallada por parte de los republicanos. Es armar a los maestros para que si viene un algún maniático armado hasta los dientes del culo, la balacera se arme pero chido. Y no nomás de un lado para otro. Esta gran idea se une a una extensa lista de ideas que para el autor son una chingonería, pero en realidad son una mierda. Como hacer un puente en Paseo Tabasco, hacer una jardinera en Paseo Tabasco, mover el ron floral de Paseo Tabasco o poner petunias en Paseo Tabasco. ¡Unos pinches genios lo digo en la verga, eso! ¡Viene! Al fin le llega la invitación a AMLO para la Supercumbre de las Américas. Se confirma que no invitarían a Nicaragua ni Venezuela, por lo que nuestro viejecito santo dice que no irá. ¡Y que de castigo les manda Marcelo Ebrard! ¡Y síganle que les manda a Dan Augusto con su cara de piedra! ¡ZAPATAS! Se confirma el primer caso de viruela de mono en México, contrario a lo que padecíamos la semana pasada. No le dio a una mujer sino a un hombre que vive en Nueva York y se vino acá a espantarnos a todos. ¡Pero raro! Lo amarraron como puerco, lo maniaron como iguana y lo aislaron. Y no saldrá hasta que pase la prueba de la luna llena y los doctores estén seguros que no se va a convertir en simio gigante. ¡El hueputa ese! ¡Ademá! ¡Con una actuación tremenda de Tibur Cortuá! ¡Que cual diputado del PRI agarró toda! ¡El Real Madrid se corona campeón de campeones de la Champions tras vencer 1-0 a Liverpool! ¡Yo ni veo fútbol! ¡Pero me los hondié chingón en la chela botanera! ¡Y me metí tantos chelitros, tarro, michelada, camarones, pulpo, tostada, taco! ¡Que acabé gritando! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Y domingo! Aprovechando que el camino estaba todo resbaloso de lluvia. Mi primo Sergio Elcheco Pérez. Ahora sí se amarró el primer lugar del premio de Mónaco. Y aseguró el oro. ¡En carreritas a huevos! ¡Viva México! Siempre creía en ti, Checo Pérez. Esto no pasaba con otras administraciones corruptas. ¡Viva López Obrador! ¡Aj, hijo de la Virria! ¡Soy su amigo de Cine Esperemachoco! ¡Allá nos vemos! ¡No se le olvide compartir, comentar y darle laia a esta mierda! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!